Saludos, me llamo Elio Rocaflores y vengo a presentar los resultados de mi investigación doctoral titulada Análisis estadístico de la variabilidad climática y la sequía en Aguascalientes dirigida por el doctor Juan José Soto Bernal con la codirección de la doctora Berenice Rojo Garibaldi y como parte del comité está la doctora Iliana Rosales Candelas, el doctor Ascensión Guerrero Viramontes y el doctor Oscar Fontanelli Espinosa. La presentación consta de cuatro partes primero veremos la introducción donde hablaremos del problema de la sequía, en la segunda hablamos de los datos, en la tercera se muestran los resultados del ranqueo, frecuencia y teleconexiones y finalmente por último se hace una breve conclusión. Comencemos con la problemática. Las sequías has ocasionado hambrunas a lo largo de la historia y se han secado embalses importantes como el mar de Aral, el lago de Urmia en Irán y el lago Titicaca en los Andes. En México la problemática concierne la sobreexplotación de 115 acuíferos siendo siete empresas las que controlan el 70% del agua del país mientras el 10% de los mexicanos no tiene acceso agua corriente y el 30% no tiene agua continua. Además, actualmente el 60% de las presas está con un nivel inferior a la mitad de su capacidad. La sequía también repercute en que la ciudad de México y Monterrey tengan problemas crónicos de escasez de agua. La sequía en 2011 afectó al 95% del territorio y en septiembre del 2023 afectó al 89% del territorio. El 2011 es el a más menos o que sirve como referencia, durante el cual la sequía fue más intensa en el norte del país a diferencia de esta sequía del 2022 al 2023 que fue más intensa en el centro del país. La problemática del agua en Aguascalientes tiene varios puntos. El 100% del agua para uso humano es subterránea sufriendo el acuífero de sobreexplotación. El 89% de las personas no tienen agua continua en sus domicilios. En el 2011 se secaron las presas Media Luna y Cocoque. En la actual sequía se secaron la presa Francisco de los Viveros en el 2021, el Saucillo en julio del 2023, Malpaso en octubre del 2023, ese mismo mes se cierra la presa Calles al 11%, en abril del 2024 se secan las presas Ojo Calientillo y Pemás menos a Blanca. La distribución de precipitaciones en el estado influye en la vegetación se observa que en el este del estado, donde llueve menos, es donde tiene más estrés la vegetación. El estrés de vegetación del 2011 fue muy cercano al del 2023 y en el 2022, aunque hubo un déficit de precipitación, el estrés de vegetación fue semejante al del promedio. Una vez revisado la problemática de la sequía ahora pasemos al fenómeno. Lo primero es mencionar el ciclo hidrológico el cual consiste en que el agua se evapora de los océanos en formas de tormentas que llegan al continente donde parte de la precipitación desciende en un flujo superficial, otra parte se evapora, otra parte la transpira las plantas y el restante se infiltra para formar un flujo subterráneo e ir a los mantos acuíferos. En aguas calientes las precipitaciones se deben principalmente a los sistemas de tormentas que provienen del pacífico ecuatorial que son moduladas por las ondas tropicales que vienen del atlántico, contribuyen en menor medida a las lluvias de invierno debidas a vaguadas. Para representar al estado se utilizaron cinco estaciones, en el centro la ciudad de aguas calientes, al norte de la presa calles, al este los conos, al oeste Malpaso y al sur Cieneguilla. Se pidieron los datos mensuales a Conagua y como primer paso del trabajo comparamos el perfil anual para diferentes a más menosos de sequía encontrando que no existe un perfil estándar. Las diversas series de tiempo suelen coincidir en sus máximos en sus mínimos y en su variabilidad. La variabilidad cambia en el tiempo. La distribución de probabilidades es gada hacia los valores altos de precipitación. La jerarquización de la precipitación nos permite catalogar en a más menosos lluviosos, normales y secos. El perfil del ranqueo se puede ajustar y con el ajuste podemos ir distinguiendo la diferencia entre sequía y aridez ya que la sequía son valores muy por debajo del promedio y la aridez es cuando los promedios tienden a ser bajos. Encontramos que para el valle de aguas calientes está anticorrelacionado el riesgo de sequía con el riesgo de a más menos o húmedo. Respecto al análisis espectral obtuvimos que principalmente hay dos frecuencias la de 2.8 a más menosos y la de 16 a más menosos que es más notoria para la serie de tiempo de la presa calles. La serie correspondiente a la ciudad de aguas calientes presenta mayor cantidad de frecuencias presentes de 2.3, 3, 6.13 y 26 a más menosos. Por su parte las ondiculas indican que las frecuencias con periodos largos son más persistentes en el tiempo mientras que las frecuencias con periodos cortos suelen ser intermitentes. En el escalograma observamos actividad espectral para los periodos de 32, 14, 6, 3 y 2 a más menosos lo cual coincide con lo obtenido con la transformada rápida de Fourier. Los periodos de tiempo con baja actividad espectral coinciden con periodos de tiempo con baja variabilidad y los periodos de tiempo con mucha densidad espectral coinciden con los máximos de precipitación. Sin embargo una comparación de la ondeletas con los a más menosos de sequia no muestra coincidencias. Para finalizar el análisis de la serie de tiempo se realizó un pronóstico usando inteligencia artificial obteniendo una previsión de 520 milímetros más o menos 56 milímetros para este 2024. Esto coincide con el resultado obtenido con un modelo autoregresivo que prevé 510 milímetros y también coincide con los pronósticos numéricos de agencias oficiales. Para la parte de teleconexiones primero hablaremos de los antecedentes y después de los resultados. La actividad solar tiene una sugerente relación con la precipitación se ha encontrado en diversos lugares del mundo que la precipitación tiene periodicidad de semejantes a la de la actividad solar. En particular se ha encontrado que la precipitación en el oeste y centro de Estados Unidos de América tiene una periodicidad de 22 a más menosos. Respecto a la oscilación multidecadal del Atlántico se encuentra que la correlación más significativa es en verano. Respecto al el ni más menosos, las correlaciones más significativas son en oto más menoso e invierno. Ahora pasemos a los resultados. Los a más menosos con sequia suelen presentarse tres a más menosos después del mínimo solar y ocurren para cualquier valor de la actividad solar excepto para mínimo solar. Con respecto a la oscilación atlántica. Tanto la precipitación total anual como este índice muestran una tendencia positiva en las últimas dos décadas y al hacer su gráfica de dispersión las sequias suelen ocurrir para valores cercanos a las condiciones promedio de la oscilación atlántica. Respecto al el ni más menoso, las sequias pueden ocurrir ya sea en el ni más menoso o la ni más menosa intensos. Por último, como conclusión, tenemos que el 2023 fue una más menoso de sequia intensa parecida a la del 2011. También logramos ajustar el ranqueo de la precipitación total anual en Aguascalientes obteniendo el mejor ajuste entre muchas funciones es con la función Baybull. Encontramos que la actividad espectral de la precipitación muestra relación con los a más menosos intensos y con la variabilidad pero no con la sequia. Respecto a las correlaciones encontramos que las sequias se suelen presentar tres a más menosos después del mínimo solar, en condiciones neutras de la oscilación multidecadal atlántica y en a más menosos de el ni más menos o la ni más menosa extremos. Finalmente se prevé que la actual sequia termine este 2024, retornando a condiciones cercanas al promedio.